A mí me encantan las matemáticas porque las encuentro facilísimas. Además, a veces puedo ayudar a mis amigos. Sin embargo, detesto la geografía porque es aburrida. A mí me encantan las matemáticas porque las encuentro facilísimas. Además, a veces puedo ayudar a mis amigos. Sin embargo, detesto la geografía porque es aburrida. ¿Qué piensas tú, Vanessa? ¿Qué piensas? Pero creo que es poco útil. ¿Qué piensas tú, Vanessa? El año pasado, el inglés fue mi asignatura preferida. Pero ahora tengo un nuevo profesor que nos da demasiados deberes. Así que no sé si me gusta o no. Este año tengo que estudiar comercio y no me gusta nada. Los profesores dicen que nos prepara para el futuro, pero creo que es poco útil. ¿Cuál es tu asignatura preferida, Francisco? Desde mi punto de vista, es muy importante estudiar historia. Por lo tanto, escogería esta asignatura como mi preferida. Dicho esto, me gusta la biología, ya que me da un conocimiento más profundo del mundo y de la naturaleza. Sin embargo, no consigo sacar buenas notas porque no entiendo algunos aspectos fundamentales, lo que me pone triste. ¿Cuál es tu asignatura preferida, Francisco? Desde mi punto de vista, es muy importante estudiar historia, por lo tanto, escogería esta asignatura como mi preferida. Dicho esto, me gusta la biología, ya que me da un conocimiento más profundo del mundo y de la naturaleza. Sin embargo, no consigo sacar buenas notas porque no entiendo algunos aspectos fundamentales, lo que me pone triste. Después de un día duro de trabajo, suelo terminar muy tarde. Para mí, es muy importante ver a mi familia, así que siempre paso tiempo con mi marido y mis niños. Después de un día duro de trabajo, suelo terminar muy tarde. Si tengo un poquito de tiempo libre, intento hacer un poco de ejercicio porque me hace sentir más tranquila. Los fines de semana, cuando no tengo las presiones del trabajo, Los fines de semana, cuando no tengo las presiones del trabajo, me gusta jugar al tenis con mis amigos, o quedarme en casa y leer novelas históricas. Si tengo un poquito de tiempo libre, intento hacer un poco de ejercicio porque me hace sentir más tranquila. Los fines de semana, cuando no tengo las presiones del trabajo, me gusta jugar al tenis con mis amigos, o quedarme en casa y leer novelas históricas. ¿Qué tal tu cumpleaños, Blanca? ¿Fuisteis a un restaurante, no? Sí, lo pasé muy bien. Fuimos al restaurante que acaba de abrir en la Plaza de San Juan. ¿Qué pediste? De primer plato, pedí gambas fritas. Me gustaron, pero mi novio pidió calamares, y creo que él eligió mejor que yo, porque olían riquísimos. ¿Qué pediste? De primer plato, pedí gambas fritas. Me gustaron, pero mi novio pidió calamares, y creo que él eligió mejor que yo, porque olían riquísimos. ¿Y de segundo plato? Pues la especialidad del cocinero es atún a la plancha, pero ya que había comido atún antiayer, pedí pimientos asados con champiñones y ajo. Los pimientos estaban muy dulces, pero lo malo del ajo es que el aliento te huele fatal después de comerlo. Sí, sí, eso siempre es una desventaja. ¿Y de segundo plato? Pues la especialidad del cocinero es atún a la plancha, pero ya que había comido atún antiayer, pedí pimientos asados con champiñones y ajo. Los pimientos estaban muy dulces, pero lo malo del ajo es que el aliento te huele fatal después de comerlo. Sí, sí, eso siempre es una desventaja. ¿Volveríais allí? Creo que sí. Sin embargo, iría un poquito más tarde porque creo que habría un ambiente más relajado, ya que no habría tantos niños gritando y corriendo por entre las mesas. ¿Volveríais allí? Creo que sí. Alerta roja en Madrid. La capital está en alerta roja por temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados. Debido al aire caliente que está llegando desde África, específicamente del desierto del Sáhara, las temperaturas subirán hasta un nivel peligroso mañana y se mantendrán hasta el sábado que viene. Alerta roja en Madrid. Ya que el centro de Madrid se convertirá en un horno, le ofrecemos unos breves consejos para que puedan evitar la insolación. En primer lugar, se recomienda tomar muchos líquidos. Además, no se debe hacer ejercicio físico durante las horas más calurosas del día. Finalmente, no es recomendable permanecer demasiado tiempo en lugares que no estén frescos. Ya que el centro de Madrid se convertirá en un horno, en primer lugar, no se debe hacer ejercicio físico durante las horas más calurosas del día. Finalmente, no es recomendable permanecer demasiado tiempo en lugares que no estén frescos. Es bastante común sufrir de un dolor de cabeza a causa del calor. En casos así, es aconsejable acostarse en una habitación oscura y tomar una bebida fría. Para tener una vida sana, te aconsejaría tres cosas. En primer lugar, evitar las bebidas alcohólicas porque contienen una cantidad enorme de azúcar. Las personas que beben más de lo recomendado suelen tener sobrepeso. En segundo lugar, hay que dejar de tener sobrepeso. Los cigarrillos de fumar. Los cigarrillos dañan los pulmones y pueden afectar a otros órganos del cuerpo. Finalmente, adopta una rutina más activa. Si hicieras ejercicio un mínimo de tres veces por semana, protegerías el corazón y tendrías más energía. En segundo lugar, hay que dejar de fumar. Los cigarrillos dañan los pulmones y pueden afectar a otros órganos del cuerpo. Finalmente, adopta una rutina más activa. Si hicieras ejercicio un mínimo de tres veces por semana, protegerías el corazón y tendrías más energía. Hola, Danilo. ¿Sabes a dónde vas de vacaciones este verano? Sí. Mis padres y yo vamos a Nueva Zelanda. Me encanta viajar en avión. No puedo esperar. Y tú, Galia, tu hermano me dijo que vas a Portugal con tus padres. De momento, no estoy segura. A mi padre le encantan las excursiones culturales, pero a mí no me interesan. Supongo que podría organizar algo con mis amigos, pero las vacaciones cuestan mucho. Es posible que me quede aquí. Y tú, Galia, tu hermano me dijo que vas a Portugal con tus padres. De momento, no estoy segura. A mi padre le encantan las excursiones culturales, pero a mí no me interesan. Supongo que podría organizar algo con mis amigos, pero las vacaciones cuestan mucho. Es posible que me quede aquí. ¿A dónde vas tú, Gorka? Pues mis tíos van a Nepal, ya que mi tía ha organizado una excursión a las montañas. Generalmente, no me interesa el alpinismo, pero tengo muchas ganas de viajar a Asia, así que me iré con ellos. Cuando vuelva, tengo la intención de viajar a los Estados Unidos para pasar tiempo con mi amigo Lionel. ¿A dónde vas tú, Gorka? Pues mis tíos van a Nepal, ya que mi tía ha organizado una excursión a las montañas. Generalmente, no me interesa el alpinismo, pero tengo muchas ganas de viajar a Asia, así que me iré con ellos. Cuando vuelva, tengo la intención de viajar a los Estados Unidos para pasar tiempo con mi amigo Lionel. Irene, vas a organizar un viaje por Europa, ¿no? Sí. Voy a viajar por todo el continente. Voy a visitar muchos países, pero solo voy a pasar unos pocos días en cada uno. Me gustan las visitas cortas, porque puedes ver las mejores partes de cada país sin aburrirte. El último país que visitaré será Turquía. Tengo muchas ganas de ver las mezquitas maravillosas que hay allí. Sin duda, la mejor parte del viaje será visitarlas. Irene, vas a organizar un viaje por Europa, ¿no? Sí. Voy a viajar por todo el continente. Voy a visitar muchos países, pero solo voy a pasar unos pocos días en cada uno. Me gustan las visitas cortas, porque puedes ver las mejores partes de cada país sin aburrirte. El último país que visitaré será Turquía. Tengo muchas ganas de ver las mezquitas maravillosas que hay allí. Sin duda, la mejor parte del viaje será visitarlas. Oye, ¿has oído lo que le pasó a Elena el año pasado? No. Fue muy triste. Durante el trimestre de verano, sus padres se separaron. Pobrecita. Sí, claro. Oye, ¿has oído lo que le pasó a Elena el año pasado? No. Fue muy triste. Durante el trimestre de verano, sus padres se separaron. Pobrecita. Sí, claro. Ha sido muy difícil para ella porque ha tenido que mudarse de casa y todo. Pero lo peor es que, como consecuencia, suspendió la mayoría de sus exámenes. ¡Ay, qué horror! ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvo que hacer? Habló con su colegio y decidieron que haría de nuevo todos los exámenes en los cuales no había sacado buenas notas. Además, le han dado más apoyo con las ciencias porque las encuentra difíciles. Lo peor es que no está con sus amigos. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¿Qué tuvo que hacer? Habló con su colegio y decidieron que haría de nuevo todos los exámenes en los cuales no había sacado buenas notas. Además, le han dado más apoyo con las ciencias porque las encuentra difíciles. Lo peor es que no está con sus amigos. ¡Qué desgracia! La llamaré mañana para preguntarle si la puedo ayudar en algo. Podría ayudarla con el repaso. Yo también. ¡Buena idea! Como somos sus amigas, la tenemos que apoyar. ¡Qué desgracia! La llamaré mañana para preguntarle si la puedo ayudar en algo. Podría ayudarla con el repaso. Yo también. ¡Buena idea! Como somos sus amigas, la tenemos que apoyar. Trabajo en una tienda con fines benéficos. Hay una gran variedad de gente que suele visitarnos. De vez en cuando, vemos a adolescentes a quienes les gustan las cositas que vendemos. Lo bueno. Lo bueno es que todos tienen la misma actitud. Quieren hacer una diferencia en el mundo, con su solidaridad. Trabajo en una tienda con fines benéficos. Trabajo en una tienda con fines benéficos. Hay una gran variedad de gente que suele visitarnos. De vez en cuando, vemos a adolescentes a quienes les gustan las cositas que vendemos. moduleiona el sistema de estudiando en una tienda con fines benéficos. gente es muy generosa con sus donaciones. La semana pasada, un hombre nos dio unos muebles que no quería más. Unos son de madera y los otros de cuero. Y todos están en buen estado. Otra gente es generosa con sus gastos en la tienda, lo cual es bastante importante. Alguna gente es muy generosa con sus donaciones. La semana pasada, un hombre nos dio unos muebles que no quería más. Unos son de madera y los otros de cuero. Y todos están en buen estado. Otra gente es generosa con sus gastos en la tienda, lo cual es bastante importante. A todo esto eran las tres de la tarde y el tren para Madrid salía a las cinco. Demasiado sabíamos lo mucho que nos quedaba que ver. Salamanca encerraba todavía iglesias, palacios, colegios, casas históricas y otros monumentos, para cuyo examen se requería por lo menos una semana de continuo andar. A todo esto eran las tres de la tarde y el tren para Madrid salía a las cinco. Demasiado sabíamos lo mucho que nos quedaba que ver. Salamanca encerraba todavía a iglesias, palacios, colegios, casas históricas y otros monumentos, para cuyo examen se requería por lo menos una semana de continuo andar. Pero no podíamos disponer de más tiempo y, además, estábamos tan rendidos que teníamos que sentarnos a descansar en los trancos de las puertas, con gran asombro de los transeúntes. Habíamos andado tantísimo en dos días escasos. Pero no podíamos disponer de más tiempo y, además, estábamos tan rendidos que teníamos que sentarnos a descansar en los trancos de las puertas, con gran asombro de los transeúntes. Habíamos andado tantísimo en dos días escasos. Si buscas una experiencia única en la cultura española, no mires más allá de las fallas de Valencia. Es un festival que data de la Edad Media, cuando los carpinteros tenían que usar lámparas de aceite para ver durante el invierno, porque, claro, todavía no había la electricidad. Luego, encendían fuegos grandes para celebrar la llegada de la primavera. Si buscas una experiencia única en la cultura española, no mires más allá de las fallas de Valencia. Es un festival que data de la Edad Media, cuando los carpinteros tenían que usar lámparas de aceite para ver durante el invierno, porque, claro, todavía no había electricidad. Luego, encendían fuegos grandes para celebrar la llegada de la primavera. Ahora, las fallas se han convertido en una gran celebración y atraen a miles de turistas cada año. La ciudad se llena de figuras de cartón y papel maché que se llaman ninots y que forman parte de los fuegos en las plazas y que forman parte de los fuegos en las plazas y calles. Ahora, las fallas se han convertido en una gran celebración y atraen a miles de turistas cada año. La ciudad se llena de figuras de cartón y papel maché que se llaman ninots y que forman parte de los fuegos en las plazas y calles. Hoy día, vivimos en una sociedad conectada por los medios sociales. Sabemos todos lo importante que es comunicarnos con la gente a nuestro alrededor, pero puede ser que la comunicación por las redes sociales nos deje menos capaces de comunicarnos efectivamente en la vida real. De hecho, les recomendamos no usar los medios sociales más de dos o tres veces al día. Hoy día, vivimos en una sociedad conectada por los medios sociales. Sabemos todos lo importante que es comunicarnos con la gente a nuestro alrededor, pero puede ser que la comunicación por las redes sociales nos deje menos capaces de comunicarnos efectivamente en la vida real. De hecho, les recomendamos no usar los medios sociales más de dos o tres veces al día. Hay que recordar que un mensaje de texto no reemplaza la comunicación cara a cara. Las empresas buscan a individuos que tengan buenas habilidades comunicativas, así que es esencial saber hablar con otras personas. Bienvenidos a la hora cultural. Tenemos un invitado especial que va a informarnos sobre su último programa de televisión que busca a personas que tengan talento musical. Hola, Gerardo. ¿Es verdad que en este tipo de programa ves a muchas personas sin talento? Pues vemos a concursantes que no tienen muchas habilidades musicales. Pero, por otro lado, los que las tienen, las tienen en abundancia. ¿Y es normal que los concursantes toquen algún instrumento? Todo depende de la persona. Hay unos que tienen una voz perfecta y también saben tocar el piano u otro instrumento a la perfección. Pero hay otros que solo saben cantar. Bienvenidos a la hora cultural. Tenemos un invitado especial que va a informarnos sobre su último programa de televisión que busca a personas que tengan talento musical. Hola, Gerardo. ¿Es verdad que en este tipo de programa ves a muchas personas sin talento? Pues vemos a concursantes que no tienen muchas habilidades musicales. Pero, por otro lado, los que las tienen, las tienen en abundancia. ¿Y es normal que los concursantes toquen algún instrumento? Todo depende de la persona. Hay unos que tienen una voz perfecta y también saben tocar el piano u otro instrumento a la perfección. Pero hay otros que solo saben cantar. ¿Cómo es ser juez de un programa como este? A mí me encanta, porque tengo la oportunidad de cambiar la vida de una persona. Eso me resulta muy gratificante. Sin embargo, hay momentos en que necesito tener cuidado con lo que digo, ya que para algunos concursantes, cantar es la única cosa que quieren hacer. Es su sueño. ¿Cómo es ser juez de un programa como este? A mí me encanta, porque tengo la oportunidad de cambiar la vida de una persona. Eso me resulta muy gratificante. Sin embargo, hay momentos en que necesito tener cuidado con lo que digo, ya que para algunos concursantes, cantar es la única cosa que quieren hacer. Es su sueño. Elegir una carrera es una decisión que resulta muy difícil para muchas personas. Hay pocos jóvenes que saben a la edad de 15 o 16 años qué les gustaría hacer después del colegio. Por eso, es imprescindible que habléis con vuestros padres o amigos adultos para informaros sobre sus carreras profesionales. Elegir una carrera es una decisión que resulta muy difícil para muchas personas. Hay pocos jóvenes que saben a la edad de 15 o 16 años qué les gustaría hacer después del colegio. Por eso, es imprescindible que habléis con vuestros padres o amigos adultos para informaros sobre sus carreras profesionales. Este miércoles por la tarde, podréis hablar con unos profesionales sobre sus carreras. Podréis preguntarles cómo es ser piloto, cocinera, abogado o incluso cómo es ser médica. Será muy interesante, pero os quiero dar un consejo. Este miércoles por la tarde, podréis hablar con unos profesionales sobre sus carreras. Podréis preguntarles cómo es ser piloto, cocinera, abogado o incluso cómo es ser médica. Será muy interesante, pero os quiero dar un consejo. No importa qué carrera seleccionéis. Lo importante es que utilicéis todo vuestro esfuerzo para sacar las mejores notas posibles. Un mundo de oportunidades y éxito os espera. Y quiero que os preparéis lo mejor posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!